Estamos en Ferro con Agustina Danino que por la final de Jale C le ganó a Claudia Alonso 6-3-6-1. Contame Agus más o menos cómo fue el partido, así un resumen. Fue un partido muy lindo, muy peleado. La verdad que el montaje nos refleja lo duro que fue. Porque Claudia me hizo correr muchísimo y tiene muy buenos golpes y mejoró mucho, de eso lo tienes que jugamos también. Muy parejo. ¿Cuál fue más o menos tu golpe, tu estrategia para ganarle a ella? Que vos decís que te hizo correr, o sea que jugaba, no es que fue fácil. Lo mismo, hacerla correr más. Fue a ver quién corría más rápido y meter dudas adentro. Moverla y hacerla errar. Provocar el error suyo. ¿Primer título del año o ya tenés alguno? Primero, la primera es que gano una final. Bueno, muy bien. Felicitaciones entonces por eso. ¿Alguna dedicatoria, algún saludo que le quieras mandar? A mi profe. Eso solo. Ahí vas. Listo. Bueno, Agus, de vuelta felicitaciones. Y esperamos seguir viéndote por acá en alguna otra final también que llegues. Gracias. Hasta luego.